Siento algo perdido Y tú me dices tan bien Yo te estoy queriendo Siento algo perdido Y tú me dices tan bien Yo te estoy queriendo Siento algo perdido Con un hijo que se me quiero traducer Quedarme contigo hasta la mar Yo te estoy queriendo Y me voy a leer Yo te estoy queriendo Jó часов